Saludos a todos amigos de Ocelotestrati y muy bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal de nuevo con Babilonia y con esa nueva ciudad reincorporada, bueno no reincorporada pero incorporada debido a la revolución ideológica a nuestro imperio en el último episodio de una manera un tanto sorpresiva y que ahora bueno pues si bien es cierto que nos va a facilitar pues bastantes aspectos es cierto también que necesitamos y estaréis de acuerdo conmigo trabajar mucho 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 para que Dirne no nos genere esta infelicidad tan horrible que aún dura 17 turnos y podemos comprar una delegación y ponernos con otras cuestiones mientras tanto sigue la guerra aquí con los aztecas y tenemos bastantes cuestiones que abordar puesto que es muy probable que intentemos liberar Madrid más que arrasarla porque me parece que no se puede quizás intentemos liberarla y dar la posibilidad a los españoles pues de volver a la partida pese a que como bien sabéis vaya justo allí hay una fragata enemiga como bien sabéis pues no tuvieron las mejores relaciones con nosotros bueno vamos a poner las manos ahora en la guerra contra el imperio azteca que está sufriendo de lo lindo aquí pues vamos a intentar capturar esta unidad ahí está y por aquí puedes abrir fuego contra cualquiera de estas unidades esta por ejemplo mientras que por aquí pues vamos a poner estos fusileros casi casi que aquí para que no enreden con esa artillería ya que esta zona me parece que está bastante bien controlada vale tenemos artillería por aquí que puede disparar aquí también vale y por aquí creo que también vale aquí vamos a aprovechar para aniquilar directamente esta unidad aquí aceptamos el ascenso y vamos curando tropas y moviéndolas de cara a lo que va a ser el asalto a Madrid como decíamos por aquí hay que crear algo pues bien podíamos ir a por unos cuarteles la verdad incluso un zoo base militar tenemos muchas cosas que cerrar yo creo que debido a que la felicidad está un poco requeante vamos a intentarlo sacar el zoo por tanto y vamos a dar paso ya al siguiente turno en un capítulo que promete ser bastante entretenido por cómo están las circunstancias bueno aquí tenemos más aztecas caballería azteca rodeándonos no me interesa porque en mármol es recurso de lujo y solo tenemos uno y ahora mismo la felicidad ya veis que está pendiente de un hilo me parece que mármol solo tenemos uno de hecho que es el que se produce si no me equivoco ahí en Edirne vamos a ver si es así por aquí se produce algodón a ver disculpad algodón y mármol aquí y yo no sé si por aquí había mármol sí también pues sí podríamos haber aceptado el trato con los chinos vamos a ver si sigue en pie os doy mármol que nos dais por esto es que hierro no me interesa nada esto oro solo 15 claro no es por turno no 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 me interesa no 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 me parece un buen trato ni por eso vale vamos a ver si nos dan cítricos por mármol proponemos no por incienso tampoco vale y a ver si por aquí pues los mismos persas que ahora mismo están segundos estamos nosotros primero si no me equivoco vale por aquí nada que ofrecernos turcos tampoco copacal quizás vamos a ver a lo que nos desea una suerte en nuestro actual conflicto gracias nada no hay suerte vale pues vamos a seguir como digo con con la guerra vamos a acabar primero con esta unidad por aquí este trabajador yo creo que vamos a llevarlo aquí esta mina de aluminio pero pero ya se puede hasta jubilar prácticamente y bueno vamos a utilizar la artillería en primer lugar pues para acabar con esta unidad por aquí vamos a tocar aquí somos infelices un imperio infeliz por poquito pero sí y vamos a acabar con esta unidad también aquí vamos a volver a casa y fortificarnos y por aquí pues vamos a ver si vamos a volver también a casa y curarnos pues en los siguientes turnos por aquí podemos hacer una granja que vamos a hacerla de inmediato y que más tenemos aquí infantería de guerra perfecto lo vamos a enviar a aquí mismo a dur curigalzu a que proteja esta ciudad y por aquí esta unidad pues aquí mismamente vale vamos a disparar realmente la que más daño hacemos es a esta que está embarcada así que hay que disparar a placer mientras elegimos la producción en nuestra capital y vamos a ir a por arqueólogos ahora bueno de hecho igual a por una caravana antes bueno son dos turnos que más da podemos esperar y aquí más edificios pues deberíamos ir a por un banco evidentemente vamos a seguir vamos para acá con nuestra fragata que está huyendo a ver si consigue llegar a dur curigalzu y siguiente turno por cierto me parece que aquí va a haber que construir una granja enseguida porque se debe estar a punto de morir de hambre bueno un ataque ahí contra nuestras ametralladoras y finalmente se retiran bueno bien 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 está yendo bien la guerra más combates por aquí como podéis comprobar y seguimos esperando a tener 500 de oro para poder por fin ahí está dur curigalzu muriéndose de hambre como dijimos y vamos a huir hasta acá vale pues esta caravana no tiene donde ir básicamente así que vamos a llevar alimentos allí donde están yendo los alimentos han ido donde no debían porque yo le he dicho están yendo acá vaya pues me he equivocado bueno que le vamos a hacer tampoco nos vamos a morir vale y por aquí pues vamos a subir un poquito la artillería voy a ponerla aquí y aquí pues a a esperar a esperar vamos a poner esta unidad a a curarse esta otra a acabar con con estos fusileros y aquí lo mismo y aquí lo mismo a curarse de momento ese es el el trato en el que andamos vamos a fortificar fortificar y esperar un poquillo vale siguiente turno hay que solucionar aquí en turcurigazo rápido todo este problema de crecimiento que se está teniendo bueno y aquí igual acaban con nuestra ametralladora que se está curando pero lo está pasando mal oro por tintes aceptamos siempre se va la cámara no entiendo por qué pero siempre se va la cámara cuando está cargando el turno me pasa siempre igual y no sé si esto se puede arreglar o qué en fin vamos a ver ven quiero decirte una sola palabra solo una plástico bueno pues ahí lo tenemos desbloqueamos el cristo de redentor y aumenta el laboratorio de investigación y bueno ahora tenemos infantería infantería más poderosa por así decirlo por aquí seguimos huyendo y vamos a ver qué tenemos por aquí el arqueólogo que vamos a ponerlo a trabajar aquí en una excavación este trabajador aquí la mina de la que hablábamos y vamos a ver por aquí en primer lugar hay que disparar con la artillería que yo creo que puede disparar pues mismamente aquí y esta otra artillería pues vamos a ver a quién hace más daño vamos a atacar con esta unidad vale y vamos a disparar con esta otra pues a esta por ejemplo es que aquí vamos a fortificarlos y por aquí vamos ya al frente elegimos producción y si babilonia y quiera por el cristo redentor sí o sí así que el manejo de ciudadanos pasa a producción pasa a producción mientras durcurigalzu lo está pasando bastante mal y elegimos ahora la investigación en este caso pues prueba nosotros cuál tenemos tenemos orden si no me equivoco tenemos orden así que esto no me sirve pero bueno nos interesa si nuestra ideología es orden efectivamente algo que emula un poco el comunismo con los regímenes digamos más de carácter socialista bueno ahí están recuperándose nuestras tropas sí acepto acepto la apertura de fronteras y vamos a ir viendo qué ocurre vale Turquía nos está tocando un poco los pies y es bueno evidente que van a tomar esta ciudad y en Edirne no tenemos protección alguna fijaos lo lento que está creciendo 105 turnos 630 nos piden por aquí y efectivamente Durcurigalzu sigue muriéndose de hambre vale artillería vamos a moverlo un poquito por aquí y pues vamos a atacar que ya nos ponemos a tiro de Madrid me parece a mí y vamos a avanzar un poco con con la artillería para empezar a hostigar la ciudad de Madrid vale por aquí que se sigan curando y vamos a enviar el general hacia acá vale más cuestiones este trabajador me queda un turno vale pues aquí que se va a ir en el siguiente a construir una granja vamos a ver qué más cuestiones nos quedan por ahí vale está todo más o menos atado pasamos al siguiente turno por tanto aquí vamos a casa y eso es siguiente turno bueno ya tiene infantería aquí hemos dejado supuesta la artillería mal por nuestra parte porque me parece que nos la van a hacer desaparecer y aquí peligra mucho la continuidad de esta fragata que tenemos aquí que parece que va a acabar muriendo Turquía captura Kicill la ciudad-estado que había por allí y tenemos la carretera con Kiev bueno nació un gran músico en Edirne si vamos a hacer una gran obra bueno pues aquí lo tenéis sinfonía 93 de Fran Josep Heiden vamos a llevar bueno muy complicado que sobreviva como comentaba esta fragata y vamos a ver más cosas vale estos trabajadores vamos a moverlos pues directamente aquí a este bosque por aquí vamos a aguantar un poquito y vamos a hacer en primer lugar un ataque de artillería pues yo diría que sobre esta unidad vamos allá vamos allá fijaos que tenemos un déficit de felicidad bastante grande y esto es preocupante vamos a ver si podemos atrás de la diplomacia hablar de nuevo con Darío y hacer un intercambio y hacer un intercambio sal por incienso que funciona perfecto y voy a ver Moctezuma que paz nos daría vamos a ver yo le voy a pedir una ciudad como es Madrid a ver si me la da ciudad quiero Madrid proponer mi laguacamo no si no me dais Madrid tendré que quitaros la de las manos porque esto es así y por aquí pues a fortalecerse y veo que hay un enemigo por aquí un arqueólogo bueno pues vamos a enviar estos fusiles deberían estar aquí principalmente porque así vamos a ganar más dinero da igual que ande por ahí el arqueólogo y aquí tenemos a Arquímedes gran ingeniero al cual lo podemos poner aquí hacer una factoría lo enviaremos allí seguramente vale y por aquí este general a dormir bien siguiente turn no ahí cae nuestra fragata al fondo del mar no consiguió huir desgraciadamente desgraciadamente y ahí se van las vidas de nuestros marineros babilonios la primera fragata que tuvimos por cierto bueno situación por aquí voy a ver si con esta artillería alcanzo aquí eso es vale vamos allá saqueamos aquí por aquí esto que sigue así por ahora y vale vamos a dejar las tropas así un rato más aquí se nos permite construir pues otro edificio en este caso vamos a ir a por una bolsa y este trabajador ya está tardando en hacer aquí una granja venga siguiente turno es curioso que acá tarde tanto en crecer tenemos que poner por aquí granjas a tutiplen porque si no pues va a tardar mucho bueno fijaos ahí tienen por aquí bastante zona de crecimiento aceptamos estos tratados les abrimos las fronteras ya somos por fin felices otra vez y así nos acercamos al dinero necesario vamos con esto al dinero necesario como decía para lograr por fin que dirne tenga una delegación y seamos felices bueno esto lo voy a poner aquí y esta lo voy a poner aquí esta artillería por aquí que se sigan fortaleciendo y realmente vamos a hacer granjas en esta zona vale esta ya está a tope vamos para allá y le queda azul aquí hay muy poco yo creo que para ser ya nuestro nuestro aliado necesita un gran mercader ah le queda poquito aquí muy bien un durculigazo sigue muriéndose de hambre pero hay que hacer aquí la granja primero así que hay que esperar y aquí pues que podemos hacer un establo algo que nos dé bueno un hospital estaría bien vamos primero con una bolsa y aquí que se siga construyendo esta granja como dijimos y seguimos adelante a elegir arqueología podemos crear un artefacto o crear un sitio de interés que da más uno de cultura vale pues vamos a hacer un artefacto persa que dé más dos de cultura y más dos al turismo sí y ahora deberíamos tener ese artefacto persa me imagino a ver debería salir por aquí a no ser que haya cometido un error que tampoco me extrañaría aquí son todos de babilonia parece ser babilonia pues es posible que haya cometido un error y que se lo haya dado los persas pues ya me fastidiaría pero no me extrañaría nada que hubiese hecho eso de estas maneras no tiene mucho sentido ¿no? para qué voy a querer darle un artefacto a los persas vamos a ver gran obra artefactos aquí están estos son los artefactos que tenemos vamos a ver vamos a ver vale pues esto es lo que tenemos no sé muy bien qué significa pero esto parece lo que pueden trocar vale de acuerdo bueno pues tendré que investigar un poquito eso del turismo que todavía no lo acabo de entender del todo bien y es un tema muy interesante fijaos la flotilla que tienen los aztecas bastante poderosa bueno efectivamente por lo menos el sé que tenemos este artefacto que es nuestro y que está por aquí tiene que estar cancionero ¿dónde están los artefactos? moneda, collar aquí está, sí en Edirne está el artefacto que hemos excavado allí y da más cero vamos a ver si lo cambiamos así no así aquí da más cuatro todo esto tal y como estaba puesto ahí está da más cuatro porque es gran artista gran artista esto es Babilonia época moderna y época moderna parece ser que si los unes tienen no sé tienen algún tipo de influencia extra o sea si yo aquí pusiera algo de época moderna influenciaría en algo no parece y por aquí tiene renacimiento y renacimiento si los unimos renacimiento renacimiento no lo sé muy bien cómo funciona si soy honesto pero bueno ya lo averiguaremos en fin vamos a lo que tenemos entre manos que es acabar de curar estas unidades e ir desplegando ya nuestras tropas para proteger la artillería y tener vía libre hacia el ataque madrid vamos a esperar aquí este general ahí se queda y esta artillería no sé si llega y hasta allá no pero hasta aquí sí vale pues siguiente turno entonces aquí hay enemigos cerca como podéis ver aquí de hecho saquean el barco pesquero así que habrá que construir otro y habrá que reforzar un poquillo las a la marina la armada de babilonia que es francamente inexistente además de verdad bueno vamos a poner artillería ahora aquí y está aquí y yo creo que ya llegan deberían llegar a lo que es el la ciudad de madrid si no me equivoco y esto por aquí vale unidad a la espera fortalecemos y por aquí habíamos dicho que granjas así que vamos a ello vamos a hacer una granja aquí ahí está vale no sé por qué me estoy equivocando tanto no es un puesto comercial sino por el contrario por cierto están bloqueadas estas ciudades por el contrario es una granja como he dicho lo que quería hacer bueno disparan a Durkul y Galzu bombardeo primer bombardeo que sufrimos en esta ciudad y primer bombardeo que sufre la población babilonia en esta zona bueno China ha denunciado a Zlatan perfecto ahí está Zurich acabando con sus con los corsarios enemigos y descubrimos vuelo la aeronáutica nunca ha sido ni una industria ni una ciencia ha sido un milagro muy bien pues ahí tenemos vuelo y aquí llegamos ya madrid y empieza el bombardeo a la capital antigua capital española ahora capital pues no es capital de nada básicamente bien aquí quería hacer una granja que aquí está y aquí alerta y este a dormir como dije elegimos producción pues aquí evidentemente deberíamos ir a por una comisaría un teatro pero vamos a ir a por el laboratorio para no quedarnos atrás y elegimos investigación en este caso quizás lo mejor sea la refrigeración vale ya tenemos casi el... bueno quedan siete turnos yo creo que voy a esperar siete turnos aunque no no gocemos de ese bonus de felicidad ahora mismo aquí otra granja granjas aquí y este arqueólogo le quedan dos, tres diarios pues en cuanto vaya no sé creo que no he disparado con Endurkul y Galzu y esto me va a salir caro esto de que te deje pasar de turno sin poder disparar me parece fatal vaya por dios fallo mío, fallo mío vale primera cosa vamos a hundir a... pues... a este barco yo no sé si podemos atacar ahí parece ser que no vamos a esperar y por aquí a continuar el ataque a distancia sobre Madrid bueno bueno yo creo que un par de... un par de golpes más y ya cae Madrid vale pues... vamos a ver este... arqueólogo vamos a ir a por él no me gusta nada que esté por ahí y Hanoi nos declara la guerra quiero suponer que porque está aliado, perdonad, con... el... imperio azteca supongo bueno... vale... 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 pues... se escapa por ahí el... el arqueólogo... y nosotros hacemos ya... ahora sí que sí... el último asalto sobre Madrid vale... enviamos a la infantería y en el siguiente turno esperamos ya pues acabar con los aztecas de Madrid ahora la duda es ¿la libero o no la libero? anexiono Madrid hay que tener en cuenta el tema de la religión y todas esas cuestiones no sé qué hacer y ahí está la gran duda que tengo así que como llevamos ya prácticamente media hora de capítulo voy a dejar el episodio aquí muy a mi pesar y espero vuestros consejos y comentarios respecto a qué hacer con Madrid ya que ahora mismo no lo tengo nada claro en cualquier caso ya digo que os estaré escuchando os leeré en los comentarios y en el siguiente episodio pues ya hacemos lo que me recomendáis así que nada gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con más Civilization en esta serie que cada vez se pone más interesante un saludo a todos y hasta pronto y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima